No era lo que yo esperaba Al cantar en tu ventana Que la mantenga cerrada No comprendo la razón Mis ojos lloran de amor Al no poder ver tu cara Lo mismo que la mañana Que le está faltando el sol Mis ojos lloran de amor Al no poder ver tu cara Lo mismo que la mañana Que le está faltando el sol Despierta niña Pone sentido Y con la luz de tus ojos Quiero iluminarlos y mi Dios Mi bien chiquita dormida Despierta que a tu ventana La brisa de la mañana Vino a besar tus mejillas No te hagas esperar Niña porque esta pasión de verte Arden las vibras más fuerte Que en mi corazón se abriga No te hagas esperar Niña porque esta pasión de verte Arden las vibras más fuerte Que en mi corazón se abriga Despierta niña Despierta niña Pone sentido Que con la luz de tus ojos Quiero iluminarlos y mi Dios Jorjito feliz que viva Si cantan en su ventana Espérate de que la mañana No lo sorprenda con su voz Porque entonces el día pasó Aunque pose la guitarra Ha de empañar la tonada Que ni balto le brindó Porque entonces el día pasó Aunque pose la guitarra Ha de empañar la tonada Que ni balto le brindó Despierta, Jorge Ponga sentido Que con la luz de sus ojos Se iluminan sus amigos Que con la luz de sus ojos Gracias.